El nuevo puente y definitivo. Para comunicar a General Viejo con San Isidro del General por la ruta conocida como 321, se comenzará a levantar el próximo martes 19 de noviembre. La estructura será en serchas de acero galvanizado, indicó el ministro de Obras Públicas y Transportes Rodolfo Méndez Mata, quien manifestó su entusiasmo ya que se comenzará a materializar la promesa hecha a esta comunidad hace unos meses, gracias a la coordinación interinstitucional que permitirá que la Comisión Nacional de Emergencias traslade los fondos para esta obra al Consejo Nacional de Vialidad, el CONAVI. El puente sobre el río General Viejo, que se edificará en el mismo sitio del anterior, deberá estar listo en un plazo de 365 días calendario. El inicio de obras pretende aprovechar la época seca en la zona sur de nuestro país, que suele consolidarse a mediados del mes de diciembre. La inversión será de 3.589 millones de colones y el puente estará conformado por 27 módulos de acero galvanizado de 4.5 metros de longitud cada uno y sobre ellos se colocará una losa de concreto de 8 metros de ancho. Cada carril de los dos disponibles en este puente tendrá más de 3 metros de ancho y la carpeta asfáltica sobre la losa de concreto que servirá de superficie de ruedo será de 5 centímetros de espesor. Asimismo, con el propósito de beneficiar a tantas personas que pasan a pie por la zona, se contará con una acera de 1.5 metros de ancho, adosada de forma externa a la sercha, con barandas peatonales y un piso de acero. La estructura contará con bastiones de concreto reforzado tipo pared de 12 metros de alto por 8.8 metros de ancho y 8.0 metros de alto por 8 metros de ancho debido al desnivel que hay entre cada extremo del cauce del río. Por su parte, el director ejecutivo del CONAVI destacó que este tipo de estructura está prevista para una vida útil de 50 años, siempre valorando lo caudaloso que es este río durante la época de lluvias, por lo que los habitantes de comunidades como General Viejo, El Carmen, Rivas, Los Chiles, Santa Margarita, Barrio Los Pinos y Barrio Sinaí, así como Peñas Blancas, podrán despreocuparse por problemas de paso por este sector por varias décadas. El antiguo puente fue arrasado por el río en octubre de 2017 como consecuencia del aumento de las lluvias a propósito de la tormenta tropical NEIT que azotó la zona. Por el sitio pasaban unos 4.000 vehículos al día. Hasta el momento del colapso del antiguo puente.